¿Qué tal amigos? Mediaset pone en un aprieto a Sálvame a la fábrica de la tele y es que la fábrica de la tele el 98% de lo que facturaba era gracias a Mediaset. Ahora que ya no tiene Mediaset se tiene que buscar nuevos horizontes, nuevos empleos, nuevas contrataciones ya sea con otras productoras, ya sea uniéndose a otras cadenas autonómicas, privadas, públicas ya no sabemos qué es lo que va a hacer, ya eso tendrá que apañársela el grupo directivo de la fábrica de la tele y claro el problema también añadido que tienen en la operación de luz, Oscar Conejo, Adrián Madrid y la fábrica de la tele están inmersos en la operación de luz tanto en cuanto incluso ellos como personas físicas y jurídicas van a responder ante lo que se hizo, ¿vale? Bueno vamos a reaccionar un artículo que lo resuma a la perfección y para que veáis que se puede estar, yo diría que está al borde de la desaparición, ¿no? Por ejemplo, que una gran parte de la facturación de Mediaset fuera para la fábrica de la tele vamos a hablarlo al revés, ¿vale? Que fuera al revés, que una gran parte de la facturación un 33% de la facturación de la fábrica de la tele era en Mediaset bueno, no hay ningún problema, se va a sustituir por algo que van a poner nuevo que es el programa de Ana Rosa y a partir de ahora facturar a Ana Rosa no hay ningún problema, yo a eso no le veo ningún problema es decir, facture A o facture B, alguien va a facturar o sea, eso no le veo mayor problema es verdad que tenía una gran cuota, claro, que tenía muchas horas de programa de varios programas de la misma productora pero bueno, al irse esa productora y venir otra, esas horas van a ser cubiertas que funcione, no funcione, lo iremos viendo yo creo que sí, que funcionará, pero bueno, mejor que lo que estaba seguro bueno, y vamos al artículo que dice lo siguiente no sé qué antes, recordaros que remeteis ese botoncito de las suscripciones de los likes y de la campanita para que os lleguen los avisos de los directos y de los vídeos, ¿vale? bueno, problemas para la productora de Sálvame el 98% de su facturación procede de Mediaset es decir, nada más que tan solo el 2% procedía de ingresos de facturaciones de otras cadenas o de algo esporádico que tenga en otra cadena de televisión o sea, fiarse hasta qué punto era importante la fábrica de la tele dentro de Mediaset para ellos, claro la fábrica de la tele facturó en 2021 casi 33 millones de euros según reconoce en su último informe de cuentas casi la totalidad de esta cuantía procedida de Mediaset que ha decidido prescindir de Sálvame Mediaset España confirmaba este lunes la noticia que publicaba Gospopuli el pasado viernes y es su decisión de retirar en la parrilla de Telecinco los formatos Sálvame y Sálvame de Luz tras una larga y exitosa trayectoria en televisión sopla nuevos vientos en la filial de Berlusconi en España y eso puede perjudicar a algunas de las productoras que fueron de la confianza de su anterior consejero delegado Paolo Basile entre ellas la fábrica de la tele según la información que figura en el registro mercantil esta productora ingresó en 2021 un total de 32,9 millones de euros y obtuvo un beneficio de 5,2 millones de euros un año antes había facturado 29,1 y declarado unas ganancias de 4 hace dos años en plena pandemia del COVID-19 el 98% de los ingresos de la compañía de Óscar Cornejo y Adrián Madrid procedían de Mediaset España frente al 95% del año anterior es decir que todos los años prácticamente la totalidad de sus ingresos eran gracias a que estaban muy inmersos en muchísimos proyectos dentro de Mediaset todavía no existen datos actualizados de 2022 pero durante ese ejercicio la fábrica de la tele mantuvo una elevada actividad con el grupo que explota Tele 5 y 4 los programas que ya conocéis los de todo es mentira, todo es verdad en fin, más los programas conocidos como Sálvame, De Luz y Socialité entre otros la dependencia entre esta productora y su principal cliente va más allá de la actividad mercantil dado que el 30% de los participantes de la fábrica de la tele está en manos de Mediaset tal y como señala en el informe anual de cuentas de esta empresa al que se puede acceder a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores bueno, sí, pues a ver, al final tienes que decidir te cargas una productora o te cargas una cadena y aunque tuvieran dinero metido Mediaset en la fábrica de la tele y digamos que era una retroalimentación entre ellos es decir, se necesitaban sí que es verdad que ya ha llegado un punto que decía mira, Mediaset está cayendo entonces, o cae la pequeña o cae la grande y han dicho, no, no, cae la pequeña cae la culpable además cae la fábrica de la tele y Mediaset, pues bueno, teníamos un dinero invertido ahí que seguramente vayamos a perder porque la fábrica de la tele ahora, ¿quién va a querer a la fábrica de la tele? después de todo lo que ha hecho pues complicado ya no después de todo lo que ha hecho solamente sino de la operación la sombra de la duda de la operación de luz que viene detrás, ¿no? o sea, que eso ya va a ser el de, digamos que el ataque definitivo a esta productora y que por mucho que le cambien el nombre mientras que aparezcan Oscar Cornejo y Adrián Madrid ya suena mucho, ¿no? la elevada dependencia entre estas empresas durante 2021 los programas estrellas que produjo la empresa de Cornejo y Madrid para Mediaset fueron Rocio Contalavela para salir vivas Habla Mediario, todo es mentira, todo es verdad el de Sábado de Luz, Socialité La Última Cena bueno, algunos programas así más pequeñitos como La Última Cena, Los Teloneros y La Relación es decir, el peso de estos programas entre el 5 y el 4 han sido importantes en su memoria de cuentas de 2022 reconoce la existencia del procedimiento judicial derivado de la operación de luz y lo hace de esta forma la sociedad ha sido citada a declarar como investigada en un procedimiento penal por un delito de revelación de secreto el abogado de la sociedad considera que no es posible cuantificar el impacto que podría tener dicho procedimiento para la sociedad dada su complejidad ya que no existen conclusiones preliminares pero bueno, evidentemente no hace falta decir que es muy turbio y que va a acabar mal, ¿no? una parte de ellas se empleaban en el Sálvame que a partir de septiembre será sustituido en la parrilla de Telecinco por un espacio presentado por Ana Rosa Quintana cuya productora tendrá la responsabilidad del principal magazine de la mañana y del que se emitirán en la franja expertina yo sigo diciendo que el error de Ana Rosa aquí está en no haberle forzado, obligado a la cadena media sed a media sed a que pidieran disculpas por lo que había hecho la fábrica de la tele tanto con la operación de luz como con el tema de Rocío Carrasco y el documental porque hay gente que le va a seguir haciendo la cruz pese a que esté Ana Rosa o sea, dicho por comentarios de vosotros que yo seguiré sin verlo nos han pedido disculpas es un despropósito lo han silenciado lo han ocultado de gente también incluso con lo de Carlos Taprado es decir, que hay un sector seca lo mejor en mínimo ya porque al quitar Sálvame ya es el sector en mínimo de digamos de descontentos de Telecinco pero oye si un 10% un 15% es reseñable yo de un 10% un 15% de personas que solían ver Telecinco y que eran acérrimos a Telecinco y que te hayan hecho la cruz yo los trataría bien y yo pediría disculpas primero porque es lo honesto lo que hay que hacer ¿no? y segundo porque yo creo que ganarían entero de cara al futuro ¿no? La fábrica de la tele ha hecho público un comunicado este lunes en el que recordaba los 14 años del liderato ininterrumpido del programa y agradecía la confianza de Mediasene Formato bueno, este último año eso del líder es ininterrumpido ojito se despide un programa que ha cambiado la forma de hacer televisión ha hecho compañía a millones de espectadores y ha sido modelo de inspiración para muchos otros espacios de radio y televisión que han querido copiar su exitosa fórmula recordaba y apuntaba se cierran una tapa otros vendrán y serán tan o más apasionantes si cabe así que mi gente hasta aquí el artículo la verdad que es lo que tiene meter todas las peras en la misma cesta que al final si se te pudre una se te pudre en el resto es lo que le ha pasado a la fábrica de la tele no ha trabajado con honestidad ha trabajado solamente para una cadena para tele 5 ha crecido mucho en tele 5 y es verdad que ha facturado pues prácticamente en cuanto a horas en cuanto a horas en la televisión ha facturado pues prácticamente un tercio de lo que es la parrilla de Mediaset y es verdad que al final pues si te falla la productora al completo por errores que se han cometido garrafales evidentemente ya te falla todo y al final pues lo que queda es que os habéis quedado con un 2% de facturación que de dónde de algo esporádico que habéis hecho por ahí en fin pues se van a tener que poner las pilas buscarse la vida recordar también que Mandarina es una productora que fue el programa que hizo Ana Obregón ese especial de Ana Obregón vale es de Oscar Cornejo no de Adrián Madrid es de Oscar Cornejo es decir que tiene ahí metida un poco sigue cobrando de Mediaset aunque es verdad que en el Mi Teleplus pone capítulo 1 yo creo que lo da Ana Obregón como salió mal no se va a repetir pero ojo que esa puede ser la sustitución mientras a partir de junio que van a que van a poner en vez del Viernes de Luz puede que sigan con ese formato de Mandarina con el presentador este en fin puede ser puede ser al final es como tener aparte de la fabricada de la tele ahí si tiene a Oscar Cornejo una de las cabezas pensantes de la fábrica de la tele e inmiscuida también investigada como persona física en la operación de luz al final es como seguir teniendo lo mismo esperemos que no esperemos que Mandarina en tal caso pues tampoco tenga cabida en Mediaset porque al final es más de lo mismo y bueno tampoco gustó aquello que se hizo con Ana Obregón no al final no gustó mucho de hecho no tuvo audiencia y dudo mucho dudo mucho que vayan a repetir pero bueno mi teleplus pone capítulo 1 como pensando en que va a haber más o lo pusieron por poner ya sabéis por capitularlo de alguna manera no sé sea como fuere yo creo que lo del viernes dos cosas o hacen una especie de luz en plan limpio como Ana Rosa o realmente lo eliminan del todo y oye ponen una película o se les ocurrirá otro programa nuevo no tiene por qué ser algo del corazón así que nada lo iremos viendo con el paso del tiempo nos iremos informando y aquí lo seguiremos contando mi gente así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo